Como pueden ver, todos los videos, intros y finales los grabé el mismo día. Pero bueno, entonces, en este video van a ver cómo decidí cuánta pintura iba a llevar el godete. Porque bueno, la idea es que tenga pintura, pero ya saben que una pastilla, media pastilla, te puede durar, en verdad, que a mí me han durado años. Entonces decidí que para que realmente el godete se pudiera usar como godete a futuro, hice pruebas de cuánta cantidad era lo ideal. Y bueno, ahorita en el video van a ver a la conclusión que llegué, para que el godete tenga pintura suficiente para que les dure unos meses. Y a la vez, a lo mejor en el transcurso no muy lejano, puedan usar también el godete con la pintura que ustedes escojan. Pero así, todo el mundo feliz. Entonces, en este video van a ver un poco, pues eso, la selección de la cantidad y luego ya el relleno maravilloso, así bellísimo, de ya todos los colores en el godete. Es muy lindo este videíto, debe rellenar. Si son como yo que les encantan esos videos como de procesos, este es muy hermoso. Bye. Bueno, voy a ver cuánta pintura necesito para el godete y se me ocurrió vaciar pasta de dientes adentro de una jeringa para poder depositar y ver cuántos mililitros necesito. Y así poderles mandar a las creadoras de pintura la cantidad que necesito que me manden. Cuando mi suegra vea lo que estoy haciendo con la pasta de dientes, se va a traumar. Porque gracias a ella conocí esta marca y siento que, espero que nunca se entere. Voy a mantener esto en secreto. Entonces, rellené de pasta de dientes. ¿Para qué? Para ver cuánto, más o menos necesito. A ver, aquí ya hice una tontería. Ok, aquí tengo 3 mililitros. Entonces, voy a quitar y ver cuántos mililitros de pintura necesito pedirles. Ya saco la conversión de acuerdo a cuántos godetes les digo, oigan, cuánto necesito de cada pintura. Entonces, si esos son 3 mililitros. Vamos, eso es casi uno. Esa es la cantidad que quiero que traiga de pintura. Un mililitro. Está buenísimo. Es como un cuarto de pastilla, yo creo. Creo que un half pan tiene 2 mililitros. Entonces va a ser como medio half pan. Eso créanme que es suficiente. Muchísima pintura. Para un godete. Ok, pues me interesa muchísimo ver qué tal tenemos esta acuarela de Luana. ¿Qué es la que quiero usar? La primera acuarela. Pues que ya quiero probar. Ya está. Pero en verdad que desesperada por salir. Pero bueno, todo bien. Por ahí tuve chorreo de acuarela. Voy por un poco de... Algo para limpiar y continuar. Creo que lo que quiero hacer es meter de una jeringa a otra toda la acuarela. Porque siento que ya estoy perdiendo. Oye, qué bárbara. Aguanto perfecto. Guau, vean qué maravilla. Yo ya estaba medio preocupada de que las cosas no fueran a salir bien, pero está espectacular. Creo que esto es lo que tengo que hacer. Pasar de unas jeringas a otra y esta limpiarla y hacer eso con todas las acuarelas. Porque si se empezaron como a inflar, por ejemplo, y no tienen nada. Fue porque le entró aire o sea, como que la reacción química que hizo. Pero pues la acuarela está perfecta. O sea, no pasó nada. Voy a poner esto así rápido aquí. Sacar el aire que hay aquí adentro. Ahí está. Y apretar. Ok, ya. Ahora sí, son 15 mililitros exactos. Y puedo empezar a rellenar godetes. Ya. Uf, qué lata. Ok. Entonces, este color. Ya está listo para empezar a rellenar. Ya. Ahora sí, tengo uno, dos, todos los mililitros. Gracias. Gracias. Amén. 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 Vean nada más, qué belleza. Cómo se ven los colores todos juntos. Me faltan ahí Marte, Júpiter, Pururún y Esperanza que es un color amarillo que va ahí. Ay, es tan hermoso. Todo el proceso de rellenado de godetes en realidad tomó como dos semanas. Creo que de hecho fueron tres porque no rellené todo al mismo tiempo. Fui rellenando los godetes de acuerdo a los colores que iba recibiendo y no recibí las acuarelas todas el mismo día. Me las fueron mandando conforme las marcas las iban haciendo. Entonces lo ideal sí que hubiera sido tener todas las pinturas el mismo día y rellenar. Pero bueno, no sucedió así porque pues eran varias marcas con las que había que trabajar y colores que se tenían que hacer y diferentes tipos de envíos. Pero al final pues creo que tres marcas las recibí el mismo día y todas las demás las recibí en distintos y así se fueron rellenando. Entonces, aunque aquí parece como que todos son un día realmente son más y estuvo muy lindo. Me encantó, me encantó todo el proceso. Ver ya los colores en el godete al final estuvo maravilloso. Y hacer ya los swatches de la paleta de color todavía más. Entonces, bueno, eso es todo por este video. Y ya, creo que ya sobre el tema de godetes, ya no tengo más videos. Lo que sigue es pues ya ponerlo en venta y haré una clase para pintar con ella. Pero bueno, todo esto fue el tema del proceso detrás de ese producto. Para que sea una idea de todo lo que lleva a hacer un producto de este tipo y el tiempo que toma y está muy divertido. Y fue maravilloso. No tengo nada más que decir más que fue un gozo hacerlo. Sobre todo darme cuenta como que el tiempo que se le dedica a algo así y lo lindo que fue. Como que fue un proyecto realmente de compartir y de experimentar y de conocer y de colaborar con otras marcas, de apoyar otras marcas. Nació como de mi ilusión de probar marcas iridescentes nuevas. De no nada más vender un godete así. Como ofrecer algo más. Es como muy mi estilo, ¿no? Que toda la experiencia fuera completa. Pero bueno, el día de hoy me despido. Adiós criaturas. Bye. Y como siempre, gracias por estar aquí. Adiós. Adiós. Adiós.